Que lo que tú dices, Nerón Delta de este lado, la jefa récord, mandando el verdadero efectivo para que Nerón te ha laqueado. La demás que no se entre ni se busque que son ranas. Besos para ti, mi Gladys, que te amo. Le voy a dar el preview a la gente bacana que están conmigo. La gente que no son ranas, la gente que siempre han estado conmigo. El man, el sandunguero, popi. Ambiori, el de la I. Tú sabes que yo estoy laqueado, yo no necesito hablar mucho. Porque hay gente que, ¿tú me entiendes? Vitillan a uno y comienzan a hablar. Y que uno, oye, yo no hago gusto. Yo tengo lo mío guardado. Yo hice lo mío hace años. Me voy a buscar la funda de verdad ahora. Porque vengo con los verdaderos temas. El Nerón Delta, dándole saludos a la gente mía. Pronto vienen las redes sociales por ahí. No se desesperen que estamos trabajando. Lo que pasa es que estamos viajando mucho para la capital y para muchos barrios. Pero bacanamente me he liquidado con todo. Le voy a dar un preview de lo que viene por ahí. Y nada, tú sabes que lo que es con uno, que uno es un bacano y ya. Ve que lo que es, manito. Oye eso, oye eso. Anoche, soñé contigo. Me pedí a grito a mí que te diera castigo. Anoche, yey, me pedí a grito a mí que te diera castigo. Anoche, soñé contigo. Miren sus ojitos. Son chiquitos bonitos. Eches para acá, mi amor. Para mi cama le invito. Miren sus ojitos. Qué bien. Miren sus ojitos. Ella se vive con la nota verde. Oye. Mi mujer baja de usa, con su flow abusa. Siempre combina la cartera con su blusa. Mi mujer es una bacana, siempre doctor cabana. Mata con la fila y parece de La Habana. Siempre su perfume y su guillo. Siempre con su brillo. Con los cuartos en los bolsillos. Cuando baja, me pone bacano. Con la diva activa, los cuartos en la mano. Ya que no se le puede dar mucha luz. Yo soñé contigo. Me pedías a gritar en mí. Que te diera castigo. Anoche.